Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a la inversión de la empresa. Y el trabajo 산, el trabajo y el trabajo hay. Trabajadano todo lo que está haciendo. El trabajo está analizado en esas industrias. Tuvido a tuar la equipa a tuar la equipa. Eso no ha como una mujer. Hola a tuar la compañera. Tabla. les problemas, la casa de hermosa, el niño de las paredes. Si usted sabe que ella no es su capacidad. Él no es su material. Eso no es lo mejor. Puede bien, por supuesto porque ella no estáBO. Siempre sabe que ella trabaja, ella se le da ella. Siempre se le acorda. Cuál es el que estábamos. Un poco se llama. No como el grupo no tiene lembrado, así que a gente sea abrieron. No, ¿viste? No, no? No, no, no. Ahora, no hay un sistema que no hay un registro. No, la sanción causa que no tiene ahorita de 100 metros. Esa es la mitad. No es el área de la escala. A ver si volvió a la vida. ¿Cómo se decidió? No lo esperaba. S agreeing con fuerza. ¿A quién ha hecho una piedra? ¿A dónde ha hecho la piedra? No es la piedra. Nos vamos, vamos a la piedra. Porque ya somos un piedra. Cuando se le llamó a la tierra en el barrio. Lo llamó que hace un golpe que nos llamó a la tierra. Si el hijo de la tierra nos llamó a la tierra. Cuando se le hacía la tierra y nos llamó a la tierra. El pueblo se le llamó a la tierra. Se le llamó a la tierra y se le llamó a la tierra. pero todo el tema es lo que está haciendo con nosotros. Cuando sea grande, en el mundo. En este país que está con más fáciles, es la vida nosLazs. Pero este es elijo que el futuro creció, en el mundo que está haciendo당. Eso es elijo que está haciendo y no es la fuerza. Entonces, si se ha llegado a la vida, sí que se ha llegado a la vida. Es elijo de las lirias que están medio entonces, Entonces el mundo, y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que cuando se desvanezó en el mundo, se quedó en el mundo. Y se quedó en el mundo. Y se quedó en el mundo. Y se quedó en el mundo. ¿Es un poco más? Sí, sí. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.